Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por estar aquí, por cumplir mi sueño de regresar a mi casa. Vine con 7 años de edad, salí con 17 y siempre tuve el sueño de regresar a mi casa y venir a jugar por este equipo, por el más grande del Perú. Eso no queda duda, o hay alguien que tiene duda de eso. No hay duda, por favor. No hay duda, no hay duda. Alianza es el pueblo, Alianza es corazón y toda la vida vamos a ser Alianza Lima Corazón. Yo me siento muy feliz de estar aquí con el Alejandro Villanueva lleno. De verdad, me siento orgulloso. Tengo muchas sensaciones ahorita de expresar muchas cosas. Quisiera expresarme y decirles muchas gracias a la hinchada, muchas gracias a los directivos del club por hacer este esfuerzo de traerme aquí y yo poder cumplir mis sueños. Estoy muy agradecido con ustedes como hinchas de Alianza y nada, espero yo al final de año poder dar todo de mí, dejar todo de mí en la cancha y al final de año poder celebrar como se debe. Como es la tradición. La tradición no es una ilusión salir campeón, es seguir la tradición.